Papi Zorro, tu papi De confianza Entrando en escena Eterno papi zorro calentando motores Para traeros un top Pero antes de comenzar, comprobación de zorretes Un, dos, tres Vamos equipo ¡Activos! Uff, te ha sonado bien, eh Dicen que segundas partes nunca fueron buenas Y menos aún tu vuelta Con el ex, pero venimos a desmentir Tal dicho Hace diez meses, Papi Zorro subió un vídeo que dice así Siete youtubers famosos Que podrían tener Un canal fitness Un vídeo que yo subí sin muchas expectativas Pero a veces la vida te da sorpresas Como el maromo ese que te encontraste en la cama de tu novia Ya paró Te da sorpresas En forma de 60.000 visitas que yo no me esperaba Así que vamos a hacer como las grandes sagas en el cine Explotarlas, exprimirlas Para sacarles hasta el último centavo Aunque ello implique Perder su esencia Pero no Sabéis que aquí se echa el rato Aquí hay un mínimo de calidad Aquí echas el rato y estás calentito En la parroquia Aquí no se pierde esencia Aquí somos la esencia Chicos, comenzamos Vosotros sabéis que YouTube es como un mundo paralelo a la vida real Donde hay una gran diversidad de personajes De canales, de temáticas Y hasta de misterios Sin resolver Gamers, blogs, canales de deporte Canales de cine E incluso canales Que enfrentan insectos Es la polla En plan ¿Qué pasaría si se pega una tarántula contra un escorpión Y juntan a los dos bichos En un combate a multi? Dentro de esa gran diversidad Hay algunos canales Que a pesar de no tener un canal fitness Podrían ser Fitnessman Fitnessmen Fitnessboy Si ellos quisieran Chicos Ahora sí que sí Comenzamos En quinta posición tenemos a Mr. Jagger Que posiblemente muchos de vosotros no conozcáis a este hombre Que si lo tuviera que definir en una sola palabra Diría que es caótico Hola, soy la profesora Mangona Y bienvenidos a Mr. Jagger es posiblemente uno de los canales más singulares dentro de YouTube Te invito a que veas un vídeo suyo Y que me vengas a explicar lo que has entendido Es imposible Jagger hace vídeos tipo corto Muy caóticos Muy enrevesados Yo os lo digo de verdad Muchas veces bajo a los comentarios A buscar el comentario del típico listillo Que explica el vídeo Porque yo no lo he entendido Dentro de la fauna de los comentarios está El minutero El hombre que indica en qué minuto comienza el vídeo No quiero minuteros en este vídeo Y luego en otros vídeos está el típico tío Que explica el significado del vídeo Vale chicos Si nos vamos al Instagram más caótico del mundo Vamos a ver cómo está este señor Bueno, como podéis ver No le busquéis sentido Y mirad, 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 mirad Pero bueno, 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 Mr. Jagger Como podéis ver es un hombre en peligro de extinción Es como el clásico macho ibérico de toda la vida De pelo en pecho, brazos fuertes Un tío que desprende testosterona No se echa perfume En general la clásica fertilidad del antiguo macho ibérico A mí el cuerpo de Mr. Jagger me cuadra perfectamente En la típica persona que hace un poco como de calistenia, ¿no? Un poco de dominadas y un poquito de fondos En cuarta posición tenemos a un grande Entre los grandes A un chico que te tiene que caer bien Sí o sí Porque mal No te puede caer Y se llama Vegetta77777 Igual me ha pasado Con los siete Vegetta777 Es uno de los canales gamers Más grandes del mundo Popularmente conocido Sobre todo por subir Minecraft Y sí, lo digo con este tono Porque yo no entiendo Por qué le gusta a la gente ese juego No lo entiendo A mí me gusta algo más dinámico Activo Es que es un juego que lo veo como muy lento Y son bloques No quiero enfadar a los amantes del Minecraft Que por norma general Tienen 12 años A mí no me gusta Lo siento Vegetta habló bien de nosotros Y Vegetta tiene un sitio especial En esta parroquia Y en este corazón Vale señores Y nos vamos al Instagram De Vegetta777 Samuel De Luque No tiene material para OnlyFans No tiene muchas fotos en camiseta Por no decir que no tiene Pero se aprecia que tiene una buena estructura Si lo vemos en esta foto Con otro grande de YouTube Que es Willy Rex El hombre este que dicen que no abre los ojos Que parece que Que es como asiático Lo poco que podemos ver Se puede apreciar que de estructura va bien Aunque claro esta foto es un poco caca Pero bueno Las comparaciones son odiosas Pero podemos ver que aquí hay un Hay carne Hay carne Aquí hay un arma de destrucción masiva Vegetta777 Te planta un tortazo en la cara Y no quieres dos Aquí se ve buen brazo señores Lo que pasa que es que este hombre No enseña carne Vegetta Sácate ahí una foto hombre Hostia Y aquí la prueba irrefutable De que es fitness man Fitness man Fitness boy Y le da al pecho banca Es muy de usar camisas Como yo en el pasado Pero a él le quedan mejor Mira como llena la camisa Y esta es la prueba irrefutable De que este tío Tiene buena estructura Lo que pasa que nos vamos a quedar con ganas Y no vamos a ver carne Vegetta Que pelazo tienes tío En tercera posición Entrando ya en el podium Tenemos a otro grande histórico De la plataforma JP Lirrojo Su historia es un poco triste Porque pasó de ser de los más grandes A caer a la profundidad Más profunda de las profundidades Viva la redundancia JP en su día era más famoso Que el mismísimo Auronplay Auronplay que está bendecido Por los dioses Auronplay te cuenta Su día en el médico Y te hace gracia Auronplay te cuenta Que ha ido a cambiarle las ruedas al coche Y tú le escuchas Te puede contar lo que quiera Que echas el rato con él Pues en su día JP era más famoso que Auronplay Que la versión chunga La versión ácida de Auronplay La versión que le hizo Un vídeo crítica a JP Un vídeo crítica que a poco más le destroza La cosa es que JP Le costaba gestionar un poco estas cosas También empezó a implicar mucho Su vida privada En los vídeos Tema de pareja Tema de bodas Tema de amigos Y al final Reventó todo La cosa es que JP Es la típica persona Que o te cae muy bien O no lo soportas Pero no hay punto intermedio Es de esas personas Que es tan positiva Con el Voy a por ello Yo voy a por ello Si es que tiene ese Ese lema ¡Gualas! Voy a por ello Si quiero algo yo Voy a por ello A mi me genera sensaciones enfrentadas Entre que me gusta Y que lo mataba Fácilmente Un lunes a la mañana Un lunes a la mañana Que te levantas medio raro Si le veo Le cruzo Vale señores Estamos en el Instagram De JP Pelirrojo Y vamos a ver Madre mía Que le da la calistenia Al máximo Haciendo muscle abs Asistidas Con goma Anda mira Y señala Ante calistenia Este es un zorrete Este es amigo mío Y le tenemos aquí Haciendo Una especie de pino A una mano Apoyado en pared Y se ve que ha tenido Un progreso En la espalda Muy bueno Luego también Se ha aficionado mucho Al tema de la escalada En un rocódromo Que viene a ser La escalada Viene a ser también Como si fuera Una prolongación De la calistenia ¿No? Y aquí tenemos Una evolución Salvaje Y bestial El antes Y el después Increíble cambio Vamos a ver Si le damos el verificado En muscle up O si se lleva Un cero Como diría El mesías Geray Bueno Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Camiseta de tirantes Donde podemos ver Que también Los brazos Una buena evolución Trapecios on fire Y aquí le tenemos Dándose un bañito Y exhibiendo Pues Sus logros Físicos ¿Es justo o no es justo? Esta tercera posición Yo creo que es justa Bien señores Segunda posición De este top De este podio Y tenemos Ni más ni menos Que a Jordi Wild Jordi salvaje Wild El rincón del Giorgio También es uno De los canales Más emblemáticos Dentro de Youtube Un canal Que sube Mucha diversidad Lo mismo Te habla De un torneo De tortazos Como de misterio Sin resolver La cosa Es que es conocido Por ir siempre En camiseta De tirantes Enseñando ahí La artillería Esas armas Para una ventisca De golpes Por si hiciera falta Y os lo prometo Que tengo muy mala hostia Cuando me cabreo Muy mala hostia De hecho también En el pasado Por lo visto Jordi estaba haciendo Un directo Tranquilamente en casa Y empezaron a apuntar Con un puntero láser Unos chavales Y yo que sé De 12-13 años Y bajó Con esas espaldas Que tiene A coger a los chavales Casi así Y hacer elevaciones Frontales Con ellos Jordi Jordi es salvaje Con Jordi nos metáis Que te hunde ahí Jordi hace 40 Grados en la calle Camiseta de tirantes Hace menos 27 grados En la calle Pues también Me cuadra Camiseta de tirantes Lo cual nos ha permitido Ver que tiene una buena Estructura para el pecho Banca Bueno una buena estructura En general Yo no sé por qué A Jordi yo me lo imagino Haciendo jalones Pero además Poniéndole una mancuernita Porque se le queda Corto el peso El peso de las placas Esto es un clásico Tú lo has hecho Vale señores Ahora estamos en el Instagram de Jordi Wild El salvaje Donde actualmente Parece ser Que está así Donde podemos ver Que los abdominales Quieren salir a la luz ¿No? Están en ese punto En el que un día Se ven Otro día no También hay que decir Que Jordi recientemente Ha salido de una Lesión Pero si volvemos al pasado Vais a ver que es de buena Estructura Aquí está un poco Pasadito Aunque se ve Que hay estructura Comentario de Marquinos Que dice Que abdominales Es broma Fijaos que sí Que es fitness man Porque señala lo siguiente Despidiéndome De mis abdominales Ahora que entraré En fase de volumen Y esto claramente Es de nuestra comunidad Aquí podemos ver Lo que he señalado antes Que de estructura Se le ve muy bien Tú le limpias un poco La dieta Y ahí te saca petróleo Y esta señores Es la foto Que le posiciona En segunda posición De manera muy merecida Claramente Este pecho Lleva muchas horas De pecho banca Jordi Te he dicho antes Que le metes a los jalones Pero no sé yo Igual le metes más Al pecho banca Vaya pechamen Que lleva Y por último Y en el primer escalón De este top Y a este No te lo esperabas Tenemos A Mario Luna No te lo esperabas Este Mario Luna Es un canal También como muy peculiar Trata como de sacar Tu máximo potencial Pero en todos los aspectos Exitoso Más sano Más fuerte Más atractivo Yo que sé Si eres calvo Te saca hasta pelo Mario Luna Es un tremendo comunicador Te puede vender Una biblia Te puede vender Herbalife Te puede vender A tu abuela Comunica muy bien Delante de la cámara Y es muy dado Él a probar métodos Como el ayuno intermitente El método Wim Hof Que si no conoces El método Wim Hof Yo te explico Método Wim Hof Básicamente consiste En una exposición Gradual Al frío Pues para obtener Ciertos beneficios Método Que papizorro Ha probado No me valía Con ser calvo Quería ser calvo Furioso Y eso pasa Por los baños Helados Que no te engaño Que yo hacía ese método Te llenas la bañera De agua fría Le añades Unos hielos Por si no está Suficientemente fría Y te metes Y me dejas De lloriqueos Te metes Y punto Es un método Bastante duro Vale señores Ya ahora estamos En el Instagram De Mario Luna Esa persona Que va a conseguir Que saques Todo el potencial Que atesoras Y tiene una foto Que generó Mucha controversia Donde demuestra Que es un Fitnessman De primera categoría Para empezar Aquí le tenemos Haciendo dominadas Shupinas Espero que me subas Más Mario Vale señores Esta es la foto Que desató el caos Porque mucha gente Señaló como que A lo mejor le daba Un poco a los chuzos Y él señala aquí Mi receta física A los 44 años Está de fábula Para tener 44 años 50% disciplina 50% sabiduría Y 0% chuzamiento Cualquier persona De fuera del mundillo Que a día de hoy Hable de chuzos O chuzamiento Es que algo De nuestra comunidad Consume En esta foto Que podemos ver Un gran bronceado Podemos ver Que tiene una buena estructura En general Como que está Muy equilibrado También recuerdo Que en un vídeo Que hablaba del método Wim Hof Y se metía en la bañera Se veía Que le metía Bien duro El pecho banca Bueno señores Hasta aquí este vídeo Este top De youtubers famosos Que podrían tener Un canal fitness Si quisieran Y nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Muchas gracias Por verme Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvotin El equipo de los malvados Pinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chao Chau 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 Chau